¿Qué es la música del silencio? Por eso le he dado tanta importancia al poeta, siempre como una imagen de la sociedad, este ser que va alimentando el alma de una comunidad con su pensamiento. Yo creo que la gente va a encontrar aquí esto, la palabra y el silencio. ¡Gracias!